Es complicado porque hay escenarios muy precarios. Eso te iba a decir, son riesgosos los escenarios. Muy precarios, sí, sí. Ya desde subir te pueden dar la seguridad un escenario muy bien puesto como fue la fiesta del mate o los que pagan la municipalidad que vos ves andamios por todo. Pero en el mundo que nos movemos nosotros son tarimas, ¿viste? Claro. Muy precarizado, pero... Y no hay margen para decir no me siento seguro para subir. Exacto, por eso... Tú ves y esperás que... Y que Dios los ayude. Algún día si se puede lograr a reflotar el sindicato, cubrir esa parte de RT, social, todo ese tipo de cosas, porque estamos descubiertos. Chicos, ¿tienen posibilidades de probar ustedes antes sonido? Digo, probar sonido, probar escenario, ver cómo están las luces. ¿Lo pueden hacer o no? Más que nada la prueba sonido siempre. Sí, medianamente, sí. Las luces ya van más por otro lado. ¿Te enterás ahí cómo funcionan los tachos o los parmils? Sí, sí, sí. Y en cuanto a la seguridad en sí, la seguridad en general en el boliche o en el lugar a donde van a tocar, ¿hay seguridad? ¿Qué pasa con los menores? Y los menores es un tema complicado, porque hay capacidad para... Ciertas personas meten de más la mayoría de las veces y después pasan las cosas que vemos los fines de semana. Con todas las tropelías que suceden a la calle, ¿no? Hay que ser consciente, después de lo de Cromañón, se cerraron muchos reductos que teníamos para hacer música. Calle Corriente, no se te acordar la cantidad de boliches que había. Y bueno, se perdió mucho y gracias a Dios de a poco eso está volviendo. Gracias. 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 Gracias.